Bienvenido nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo nuevamente de estar con ustedes en sus hogares en esta penúltima hora del día. Vamos a conversar hoy sobre un tema de palpitante actualidad, como se dice. En el día de hoy la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley o un nuevo proyecto de ley que sustituirá el texto de la ley 2801 que durante 20 años promovió aparentemente con muy poco éxito el desarrollo industrial y comercial de la zona fronteriza. Me refiero a las siete provincias que están en la zona que limítrofe del territorio nacional. Y para tratar este tema, que se espera que se convierta en ley nuevamente, muy pronto, debido a que allá hay un consenso logrado por iniciativa del presidente Luisa Binader, contaremos con la presencia muy grata de dos diputados de la zona fronteriza, los señores Darío Zapata, que es del Partido Revolucionario Moderno, PRM del gobierno, el licenciado Engadis Corporán del Partido de la Liberación Dominicana y un importante y joven dirigente de la Fuerza del Pueblo, el licenciado John García. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema de esta noche, la nueva ley que sustituirá en el Congreso de la República, la controvertida ley 2801 que ya caducó. Regresamos después de la pausa.